Hola a todos. Hoy vamos a preparar una deliciosa bichisua. La bichisua es una crema de cuerros de origen de la cocina francesa. Ya veréis qué maravilla. La podemos preparar tanto en verano como en invierno. Además es un entrante sanísimo y riquísimo y la vamos a preparar sin caldo de pollo y sin nata. Con lo cual va a tener un sabor a huerta, un sabor a puerro fantástico. Además sanísima y hasta incluso la podemos considerar como vegana. Y ya veréis lo rica que está. El puerro tiene muchísimas propiedades. Es un antiinflamatorio natural, nos protege de problemas cardiovasculares, nos ayuda en la dieta también y bueno tiene muchísimas vitaminas y minerales. Así que no tenemos excusa para no preparar esta bichisua. Así que preparados pues a la cocina. Muy bien, pues los ingredientes que necesitamos son dos puerros, una cebolla dulce, tres patatas, agua, sal y pimienta. Y aquí tenéis todos los ingredientes con sus cantidades para cuatro personas. Y os he añadido el perejil que es opcional para la presentación final. Muy bien, pues vamos a empezar. Empezamos por la parte verde de los puerros que vamos a desmenuzarla, a desgranarla. Vamos a irla observando. Si vemos que tiene alguna impureza, alguna banchita, la quitamos. Esta en concreto está muy muy bien, está perfecta. Y vamos a trocearla. El puerro suele tener mucha impureza, entonces es importante lavarlo bien. Cuando digo impureza me refiero a restos de tierra, etcétera, en fin, que es algo natural, pero que debemos desechar, porque luego a la hora de tomar nuestra bichisua, el encontrar restos de tierra en boca es muy desagradable. Entonces, por eso, lavarla muy muy bien con el colador debajo. Muy bien, pues ya tenemos el caldo en marcha. Vamos a descabezar los puerros. Y antes de cortarlos, mira, esta parte verde, esta parte verde la voy a introducir en el caldo también. No la voy a utilizar para lo que es la bichisua, propiamente dicho. Muy bien. Limpiamos la parte exterior, o sea, la primera capa del puerro. Esa la vamos a desechar, porque siempre tiene alguna que otra impureza. ¿Lo veis que da algo? Y los lavamos también. Lavamos bien esos puerros. Una vez bien limpios, procedemos a cortarlos. Rodajas lo más finas posible. Y cuidado, cuidadín con los dedos. Después vamos a coger media cebolla y la vamos a cortar en juliana, en rodajas también, lo más fina posibles. Después cogeremos la otra media cebolla, la cortaremos en cuartos y la reservaremos para el caldo. Pues ya lo tenemos todo listo para empezar con el caldo. Así que vamos para allá. Fuego medio, aceite de oliva virgen extra, añadimos la parte verde del puerro, la media cebolla que hemos reservado, el litro 300 de agua y salamos. Nos quedamos un poquito cortos de sal, de lo habitual, porque luego salaremos la parte de la bichisua y luego se juntarán. Así que es preferible quedarse un poquito cortitos de sal. Así que adelante. En 25 minutos aproximadamente tendremos el caldo listo. Pues ya tenemos cortados los puerros. Ahora vamos a pelar las patatas. Que queden bien limpias y simplemente las lavamos. Porque vamos a chascarlas. Y ahora vamos a chascar las patatas. Eso significa que a la hora de cortar por la parte inferior, vamos a romper la patata. Con lo cual nos soltará el almidón a la hora de hacer el caldo con más facilidad. Y suena así. Chas. 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 Así conseguimos un espesante natural. Muy bien, pues ya lo tenemos todo preparado. El caldo ya está listo. Lo colamos y reservamos. Muy bien, pues comenzamos lo que es la bichisua propiamente dicha. Encendemos el fuego. Aceite de oliva virgen extra. Un buen chorritón. Y dejamos que se caliente. Una vez esté el aceite en su punto, introducimos los ingredientes. Primero el puerro y la cebolla. Y por último, la patata. Y punto de sal. Yo os recomiendo que os quedéis un poquito cortos. Porque vamos a añadir el caldo que hemos salado previamente. Entonces, suman. Suman uno y otro. Muy bien, pues introducimos el caldo. Tapamos. Y ¿cuánto tiempo de cocción? Bueno, yo lo pongo en el número dos. Para que se cocine, digamos, a fuego lento. Tiempo aproximado de unos 25 minutos. Pero nos lo va a marcar la patata. La patata es la que nos va a decir. Según el tipo de patata que utilicemos, tardará más o menos. La mejor forma. Sistema tradicional. Palillo. Pinchamos la patata. Y si la patata ya la tenemos en su punto, tenemos hecha la primera parte de nuestra bichisua. Retiramos la olla del fuego. La situamos en un lugar que nos sea cómodo. Para pasar la batidora y dejarlo todo bien, bien batido. Hacerlo cuando esté caliente. Porque está todo blandito, está en su punto para poder hacer una buena batida. Mirad qué textura. Esta es la textura idónea. Y por último, para que tenga una textura fina, fina, suave, donde vais a quedar como reyes o como reinas, la pasaremos por el chino y os quedará una textura como vais a ver ahora. Tamizada. Mirad qué textura. Mira. Mirad qué crema. Más espectacular. Y llega el momento de emplatar. La presentaremos con pimienta negra recién molida y unas hojitas de perejil. Mirad qué presentación más bonita. Y en invierno, caliente. En verano, fría. Con lo cual tenemos un entrante ideal, sanísimo, para todo el año. Bueno, ya habéis visto lo sencillo que es prepararla. Por favor, hacerla. Os va a encantar a toda la familia. Es una forma también de que los niños coman verdura. Así que, ya me contaréis. Espero vuestros comentarios y sugerencias. Espero vuestros me gustas. Espero que os suscribáis al canal. Y así, cada vez que saque una receta, tendréis la alerta. Aquí os dejo otra de mis recetas. Y, para cualquier cosa, aquí me tenéis. Tener muy buena semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.